bien, seguimos hablando sobre las capas de acuerdo, ahora para poner un poco de orden aquí voy a seleccionar estas dos capas las voy a extraer del grupo de manera que a este grupo queda inservible por lo tanto lo elimino y vemos como yo ahora teniendo estas tres capas puedo hacer diversas cosas hemos quedado que puedo coger estas tres capas meterlas en todo un grupo para que estén agrupadas podría duplicar este grupo también arrastrándole hacia capa nueva y así tengo dos veces el mismo grupo ahora si quiero mover un elemento de un grupo podría venir aquí, seleccionar automáticamente el grupo y ahí lo podría mover fácilmente y yo voy a eliminar el grupo así que las voy a dejar las tres fuera del grupo fijaros que pasan de estar tabuladas a no estarlo elimino el grupo y ahora tengo las tres capas independientemente de acuerdo bien ahora vamos a ver una cosa que desde ya tenemos que que empezar a conocer que es el concepto de rasterizar y objeto inteligente de acuerdo en Photoshop yo voy a colocar fotografías voy a colocar otros montajes de Photoshop para ello voy a hacer la prueba voy a guardar este documento guardar como y lo voy a guardar como colores en el escritorio de acuerdo colores.psd en el escritorio ok perfecto ahora lo cierro y creo un documento nuevo en este documento nuevo le digo que sea del formato que estamos creando todo el rato y ahora voy a colocar este documento que acabo de guardar de acuerdo colores.psd acepto para validar esta acción y vemos como aquí tengo una capa que se llama colores que realmente es un montaje es el montaje que yo acabo de guardar entonces fijaros que esta capa no tiene la misma apariencia que una capa normal la capa fondo hemos quedado que podríamos eliminarla la capa normal no tiene ningún icono es una capa limpia esta capa es un objeto inteligente de acuerdo todas las capas que tengan este pequeño icono significa que son objetos inteligentes significa también que yo si hago doble clic aquí dentro entraré dentro de este documento y podré ver el orden de mis capas lo puedo situar de esta manera y cuando yo cierre este documento obviamente me preguntará si quiero guardarlo cuando lo guardo en el documento anterior se han modificado los cambios veis ha pasado de estar así a estar así muy bien elimino esta capa y ahora duplico esta a lo mejor a mi me interesa tener o no el objeto inteligente fijaros que sobre el objeto inteligente yo no puedo pintar me dice que antes de continuar debo rasterizar el objeto inteligente ¿quiere hacerlo o no? de momento le voy a decir que no porque me lo estoy pensando si lo tengo todo claro y quiero eliminar este montaje y no quiero volver a cambiar de orden estas capas yo puedo pulsar sobre el botón derecho aquí y rasterizar esta capa al rasterizar esta capa se elimina el objeto inteligente y por tanto dejo de tener activas las opciones de edición de esta composición que en este caso son las tres bolas ¿de acuerdo? entonces la diferencia entre los dos tipos de capas veamos que pasa cuando yo traigo una imagen por ejemplo la banana esta banana es un simple es una simple foto es un jpg no hay ningún montaje no es como como el colores que nosotros teníamos del montaje ¿de acuerdo? la single banana cuando yo la coloco me la coloca como un objeto inteligente claro Photoshop no sabe si yo estoy colocando una imagen como colores que si es un montaje o una imagen como la banana que no lo es para no entrar en conflicto Photoshop me crea un objeto inteligente y además una cosa interesante acerca de esto voy a eliminar todo esto es que yo voy a duplicar esta capa y voy a rasterizarla antes de rasterizarla fijaros lo voy a transformar un comando que todavía no hemos visto pero lo vamos a ver más adelante ¿de acuerdo? es en edición transformación libre control T algo que usaremos muy a menudo en control T yo voy a poder transformar estas imágenes tal como si las estuviera colocando y las voy a hacer más pequeñas de la cuenta ¿de acuerdo? de manera que ahora tengo dos imágenes que parecen ser la misma ¿de acuerdo? la de la izquierda está rasterizada ¿de acuerdo? cuando yo ahora vuelvo a hacer grande estas imágenes las dos aparecen un poco pixeladas pero cuando yo valido esta acción una me aparece pixelada y la otra me aparece con toda su calidad ¿de acuerdo? esto es debido a que cuando yo he rasterizado la imagen he perdido el tamaño original de esa imagen cuando una imagen sigue siendo objeto inteligente pues la imagen conserva toda la calidad que era 5500 por 5500 píxeles ¿de acuerdo? al rasterizarla se ha quedado con el tamaño anterior que era muy pequeñito ¿de acuerdo? entonces es una buena opción trabajar con objetos inteligentes para no perder calidad en las imágenes ¿de acuerdo? seguiremos trabajando con esto en los siguientes podcasts hasta ahora ¡Gracias! ¡Gracias!